Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ilene Enríquez desde los estudios de OVM Radio, OVM TV, invitándoles el próximo lunes a las 8 de la noche, tendremos a la bella salmista, ahora autora de su primer libro, No Pares, Annalie. Así que acompáñanos, no te pierdas, este programa maravilloso cambiará tu vida. Dios está con nosotros y con ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!